Me refiero a no mames ahora que hago aquí pipi pipi A caray Miren ese niño es mongolito Será que si le paso rápido me atrape? Es que no hay de otra, no hay salida Aaaaaah Como están mis insanos? Estamos con un nuevo videito, esta vez con ice cream Ahorita que esta de vacaciones la chiquis triquis Nunca lo he jugado, al parecer es un juego de un heladero o algo así Pero me lo estuvieron pidiendo mucho, este y el de la monja Pero vamos uno por uno, no se desespere Que carajos en donde estoy? Miren un pinche pan, digo digo apenas nos estamos conociendo Le llamaremos Carlitos No mames Carlitos no te acerques Ya ni la chingas Carlitos como te vas a acercar a alguien con cabeza de galleta mordida Espera que le van a hacer a Carlitos Pobre Carlitos Lo han de ver violado horriblemente Y ustedes saben como son los negros con una poronga de este tamaño Pobre de Carlitos Una cuerda me imagino que es para irnos por la ventana Porque claro estamos en nuestra casa y podemos salir por la puerta Como nosotros somos más inteligentes nos salimos por la ventana para rompernos el hocico Ya me he visto un video y ustedes díganme tramposo pero aunque no la crean Este video es de los más difíciles que he grabado ¿Por qué? Porque para empezar no se que tendrá este juego que mi grabador de pantalla no lo grababa Encima por alguna razón solo tenemos una pinche oportunidad Es decir que si a lo largo del juego nos atrapa una sola vez ya mamamos Y con esto último créanme que sufrí un chingón Así que vean el video hasta el final para que vean las formas más estúpidas de perder Y si les gusta el juego apoyenlo y traeré más Porque cuando busque el juego dije Tienen 8 malditos capítulos Andaban bien aburridos los desarrolladores Mucho mucho más tarde Listo ya se fue así que yo creo nos vamos yendo de este perro Híjole Yo creo que no se va a poder Bueno pues ni modo intentemos de nuevo ¿Pero por qué hijos de su pinche male no puedo reiniciar? Irán mendega te explico Bueno por alguna razón no podemos reiniciar y tenemos que salir y volver a entrar Eso es mala calificación para el heladero Bueno vamos a seguir recolectando para salvar al gordito De aquí nos tenemos que llevar la gasolina Listo nos subimos a la mamalona y nos vamos para el parque infantil A ofrecerles dulces a los niños Así seré pendejo Se me olvidó que primero es ir por el aceite a la cafetería Espero no me salga por aquí de la nada el cabeza de Mazapal Porque recuerden solo tenemos una pinche vida Recogemos la aceitera y vámonos que aquí espantal No que pendejo se me olvidó cambiar de turno El siguiente turno lo hará Jessica Acuérdense de ese nombre que nos servirá más adelante O sea Ya cabronable bien Su perra madre menos mal no me vio Ahora si con el aceite nos metemos hacia ese agujero El cabeza de Mazapal bueno menos mal aquí abajo no nos Com tanzen Ich will nicht Com Ah no mames como que también se agacha Ya lo esquive pero estoy esperando a que se salga el desgraciado Mucho mucho más tarde Míralo aquí está el gordito Ni siquiera sé como cabe ahí A ver si después de esto haces ejercicio cabro no sales a correr Ay mi ojito Ya solamente nos hace falta la llave de acá Ya mis traje al cabeza de Mazapal y en esta parte tienen que acomodar estas palancas y presionar el botón Puede ser cualquiera porque es aleatorio la combinación Hasta que por fin a la chingada se tarda más que máster Zeus subiendo vídeo Stream on No mames se me cerró el puto fuego y hasta me mandó al geometri Estoy bien salado con razón se puso a reír antes Ay dios mío me estoy cagando Se me sale la caca Ay Ahora hay que empezar todo Ahora si pinche Mazapal estamos otra vez y no más que empieces con cosas Ya tenemos todo ahora si aceleren el chofer que lo viene persiguiendo un Mazapal viviente Con las llaves tenemos que abrir una puerta que está en el segundo piso Solo tengan cuidado que casualmente por distraído casi siempre el Mazapal está por el camino y solo tenemos una pinche vida Alto que mire Listo es esta agarramos la credencial del que le toca el siguiente turno Pero máster Zeus como sé cual de todas es Tranquilo mi insano se acuerdan que en la cafetería tocamos un delantal Ahí nos dice el nombre de alguien y esa credencial vamos a agarrar Ya que la tengan se regresan a la cafetería y se deberá abrir esta puerta Me lleva la chingada escogí mal y no recuerdo el nombre Digo digo esto es solo una prueba para ver si estaban atentos insanos A ver de tin marín de doping que yo no fui fue tete a la chingada la que sea Aún no me decido cual literal puede ser la que sea Pero bueno que se le va a hacer son cosas que a uno le pasan por pendejo Chingada madre Mazapal déjame tranquilo sé que soy irresistible pero comportate por favor Aquí no chiquistriques Ahora si sabemos la credencial correcta Supongo Si no me deja pasar el creador del juego es gay Ah si si verdad culero Bueno de aquí tenemos que agarrar una llave Este es el diálogo y no mames ¿A qué la chinga por qué se cierra? ¿Será que del otro lado estará el mazapán? Digo por qué así pasa también con mi chiquistriques Mejor nos vamos por el otro lado Mazapán del diablo Bueno y entonces por qué carajo se cerraba sola esa puerta Eso no es de diosito Ahora el pinche momento más épico que estuve esperando Listo ya estamos por el final Solo recogemos la llave que está en esta parte que es la de la jaula donde está el gordito Cuando lleguen a esta parte háganmelo más hijo de puta rápido ¿Por qué el mazapán si llega aquí antes que salgas? Ya no hay forma de esconderse ni escapar Corre Muy buenos días raza Ven a esto me refiero a no mames Ahora que hago aquí pipipipi A caray Miren ese niño es mongolito ¿Será que si le pasó rápido me atrape? Es que no hay de otra no hay salida Aaaaa A ver vos hijo de Ya estamos de nuevo otra vez acá Espero ahora si no salga que lo estoy haciendo lo más rápido que pinches puedo Está bien pecho Aaaaa Pero como que se me ocurre caerme ahorita Bien pecho Hasta que por fin Y menos mal porque ya estaban escuchando los ladridos del mazapal Listo ya tenemos el juego pasado Con todo respeto carnalito Chingas a tu madre we Listo vamonos de aquí espantal No mames gordito ¿Qué vas a hacer si la camioneta está en movimiento? ¡Aaah que su puta madre! No pues chingo en el premium Y ya te la sabes mi rey Si quieres ver juegos tendejos ve a otro canal Si quieres ver a un tendejo jugando juegos sígueme ¿Qué vas a hacer si la camioneta está en movimiento?